Muy buenas a todos, se lo habla Oganciño y bienvenidos de vuelta al canal, os traigo un nuevo vídeo de Warface Y os estaréis preguntando chavales, que juego es ese que estás diciendo, que juego es Warface Vamos a ver, os explico, el otro día TheOker me recomendó instalar ese juego, el Warface Me dijo que era free to play, que era un juego gratis, que se podía descargar gratis en Steam Y me dijo que era una pasada, que para ser gratis, que era una barbaridad Que es una mezcla entre Battlefield, Call of Duty y Counter Strike Y la verdad es que eché dos o tres partidas y es una verdadera pasada No entiendo como puede estar gratis este juego Así que dicho de todo chavales, hoy quería teneros una partida de Warface Para que vierais como es el juego y a ver que hacemos, vamos allá Vale, a ver, pues aquí estamos, este es el menú de inicio y os voy a enseñar mi inventario Tengo tres armas, o sea, tengo tres armas que serían estas tres Y este es mi personaje, aquí vas cambiando las clases, vas eligiendo el arma No, yo voy a, vamos a pillar, no se cual vamos a coger Vamos a coger esta Y la pistola, el cuchillo, hay de todo Bueno, pues de momento no tengo nada Tengo, tengo, como veis aquí abajo Como veis aquí donde, donde, donde está marcando ahora Tengo dos mil sesenta y dos monedas Dos mil sesenta y dos de dinero Y cada partida te da, te da monedas Y con las monedas, con el dinero este Moneda, no, dinero, puedes comprar en la tienda Armas Y esto está guapísima porque Es decir, no tienes que meter pasta de verdad Y yo lo que quiero es llegar a conseguir el AK-47 Que es esta de aquí, la que aparece, esta de aquí El AK-47 No, no, no le llama AK-47 porque no debe de tener los nombres comprados Pero bueno, a ver si, si la conseguimos Hoy vamos a jugar una partidita con esta Con, con la CX84MG Que no debe ser el nombre real Y simplemente para enseñar el juego Y si os mola, pues traeré más vídeos de Warface Dicho todo, vamos con la partida Menudas mochas, menudas mochas Menudas mochas, menudas mochas Vale chavales, pues aquí estamos en una partidita Y como veis los gráficos son una Una pasada para ser un juego Gracias Y bueno, os explico, este juego No, no, no es de rushear Es decir, aquí no puedes rushear ni de coña Porque Cuando rusheas Creas como una especie de campo Crea como Es imposible Porque no cambia el respawn No cambia el respawn Y cuando, como no cambia el respawn Vamos a probar a rushear Mira, nos metemos un poco aquí Y ya van a aparecer Como no cambia el respawn Pues te acaban, te acaban pillando No, mira, ahí tenemos a uno Buah, aquí, ahí está Ahí tenemos a uno Y no sé por qué recargo Porque tengo munición de sobre Y me piro, me piro para atrás Y me revienta ¿Ves? Por hacer el tonto Bueno Pues la verdad es que es un juego Donde tienes que contener bastante Tienes que contener bastante Y os voy a enseñar Lo mejor de todo Si le das a la C Le puedes meter los accesorios Y sacárselos Y es una pasada Luego le vamos a poner la mira Cerramos en la C otra vez Y aquí tenemos la mira Es una pasada En realidad Esto es que Es decir Yo no sé cómo este juego está gratis Es decir, free to play Yo quedé flipando Quedé totalmente flipando Y bueno, vamos a intentar Vamos a intentar quedar positivos Aquí tenemos Macho Nos están roseando Es decir Digo a principio de partida Que no puedo rusear Y vienen a rusearnos Es decir Increíble Vale, vamos a ir a saco Vamos a ir Y ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Vamos 2-1 abajo Se juega a teclado ratón Es un juego de Steam Se juega a teclado y a ratón Ahí tenemos a otro Y no tengo los controles muy pillados Porque no tienen nada que ver con el counter Se apunta y todo Es como jugar a los Blacos 3 en Es como jugar a los Blacos 3 en A teclado ratón Me es super chungo Pero bueno, es lo que hay Hay que quedar positivos, chavales Vale, tenemos aquí a uno No Bueno, y ahora le volvemos a dar a la C Sacamos esto Y ahí estamos con el mismo arma Sin mira Es una pasada Es una pasada Y poco a poco vas desbloqueando Vale, aquí tenemos a Un compañero No hay fuego amigo No hay fuego amigo Tranquilos, lo que sé Mira, si le das a la F Te deslizas Es una pasada Si consigo entender por qué Porque está gratis, tío Porque si me dicen que cuesta 40 pavos Me lo creo, eh Increíble Yo estas muertes son las que no entiendo De este juego Hay muertes que son super extrañas Aquí tenemos a uno Y al fondo aquí tenemos a uno Vale, ahí está Muerto, 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 muerto Vale, hay otro y al fondo, eh Hay otro y al fondo No, se ha colado por aquí ¿Dónde está, dónde está, dónde está? No, por aquí no está, no está Está por allí, está por allí Está ahí al fondo No, no está, no está ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el tío este? Mira, me gusta más con mira Le vamos a poner la mira Porque me gusta más con mira Y... Porque hay alguien Y bueno, este es un mapa De todos los que hay Nada, tío Ya verás como me asomo aquí Y me matan Este es un mapa De todos los que hay Muchísimos mapas Y si os digo la verdad Me recuerda, mira Me recuerda muchísimo A Mother Warfare Las armas Me recuerdan muchísimo A Mother Warfare Me piro, me piro Una piña, una piña Uf, casi me revienta Me piro de aquí, me piro de aquí Me piro de aquí Ahí teníamos a uno Vale, llevamos racha de tres Llevamos racha de tres Como veis nos pone la racha Que llevamos Aquí hay uno Hay uno ahí Macho ¿Cómo me puede reventar Disparándole yo antes? Tío, increíble Vale, continuamos Continuamos Aquí hay uno Muerto Hay otro para allá Hay otro Hay otro aquí Macho Qué duro está Le vamos a tirar una granada La G se tira una granada No, la lío La lío La lío La lío La lío La lío Uf, casi la lío ahí Con mi propia granada Chavales Increíble Vale Tenemos a uno por aquí Vamos a rusear un poco Vamos a rusear un poco Para que veáis Suyo al fondo Lo sabía El campeón de turno Tío, siempre Es imposible rusear Porque siempre hay Este juego tiene muchísimas zonas Para campear Muchísimas Muchísimas Entonces ruseas Y o te revienta uno O te revienta otro Mira, ya había uno esperando Muerto Vale, vale, vale Creo que hay otro más No, es ese Tentos Hay alguien por allí Vale, chavales Pues a ver si consigo No, 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 no A ver si consigo El AK-47 Voy a intentar comprarle Y traeré un gameplay Con ella Tiene que ser una pasada La verdad Va a estar el campero allí De fondo Lo sabía Y me vienen por el otro lado Tío, increíble Vale Vamos a pillar la clase De francotirador Hay una clase Que es la Normal, esperaré Segundos Tengo una clase hecha Con A sniper Pero no sé Que sniper es La verdad No sé si es Tipo autonub No sé No tengo ni idea La verdad Pero vamos a probarla Aquí está Vamos a probarla Creo que está ahí Al fondo Alguien Vale, no Sí, 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 sí Ese era rival Tú Asomar a alguien Aquí No asoma nadie Aquí No asoma nadie Tío, justo ahora Buah, tú Que no asoma nadie No asoma nadie Tío Vamos a asomar Nosotros De ahí arriba De ahí arriba Ya no está Es tipo autonub Me piro de aquí Me piro de aquí Vale Vale, vale Llevamos dos Llevamos dos Creo que vamos Fusitivos No sé Os voy a enseñar La pistola Este es el cuchillo Este es el cuchillo Y también hay pistola Vamos a ir viendo A ver si matamos a alguien A Pipo Vamos a intentarlo Que no hay nadie Vamos a rusiar Vamos a rusiar Oh, tío, no No, 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 no Casi, casi Pero, pero Pero no me salió Vale, atentos Llevamos el El snipa El snipa no El autonub Porque es el mismo Tío Por aquí no viene nadie Tengo otro aquí Tengo otro aquí Vale, muerto Tengo otro, tengo otro No, tío, era el segundo Ya, vale Vamos a cambiar la clase otra vez Vamos a pillar la clase de De fusil de asalto Porque me mola Me mola más La verdad, me mola más A mí esto de Hay un francotirador Que es de disparar y recargar Que es el que más me gusta Pero no tengo pasta suficiente Como para pillármelo Pero bueno Pronto Pronto lo pillaré No os preocupéis No os preocupéis A ver A ver esto Cinco, cuatro, tres No me deja No me deja aparecer antes Cuando cambies la clase Tarda unos diez segundos Vale, aquí estamos Aquí estamos Nadie por aquí Va a tirar una piña Por ahí Esto por ahí Por aquí viene más Buah, le di a alguien Le di, le di, le di Lo, la escopeta, tío La escopeta está chetadísima En este juego Está totalmente chetada ¿Cómo vamos esto todo? Trece nueve Ambas positivos Vale Esa es mi tercera partida Que juego Es decir, no Por aquí se coló uno Por aquí se coló un tío Desde la cadera Desde la cadera Es muy chungo Jugar en este juego Es sin coñas Es muy chungo Por aquí hay alguien Acaba de morir uno Ahí tiramos algo Que suena la coma Que suena la coma Macho, tío Pero ¿cómo no lo mato? Me dio una cabeza No me dio Sí, me dio tiro en la cabeza Vale Entonces es normal Tiro en la cabeza Mata mucho esto Tentos También podemos coger Las armas del juego Pero del juego Del juego Sí, del juego Claro que sí Del suelo Este se desliza Muerto Nadie más por allí Sí, hay otro Hay otro Hay otro Hay otro En esa esquina Pero fijísimo Fijísimo Tentos Qué extraño, tío Va a venir uno Muerto Otro Otro Madre mía Cuádruple baja Debe ser la racha Más tocha Que hice en mi vida No creo que hice una vez Una racha de siete Mi segunda partida Va, llevamos cinco Atentos, eh Llevamos cinco A ver si superamos Nuestra racha de siete Voy a venir más por aquí No Miren por el otro lado No Me piro, me piro, me piro Me voy a pirar de aquí Me voy a pirar de aquí Porque estoy en un sitio Que no me voy a pirar de aquí Que no me vale nada Madre mía No lo mato Pero ese tío Está durísimo Ese tío está Atentos Viene, no viene Viene por aquí No, tío No, llevábamos racha De cinco Tío No puede ser No puede ser Íbamos muy, muy bien Íbamos muy bien Y creo que vamos perdiendo la partida Vamos a tirar esto por aquí Solo me deja tirar una piña Es decir, no sé si hay carroñero O no Para poder Está muerto Atentos Muerto Vale, nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Nos vamos, nos vamos Aún no me metí por aquí En toda la partida Muerte, 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 muerte Muerte también No, tío Lo teníamos ahí No sé por qué dejé de disparar La verdad Vamos a intentar matar a una pistola Yo quiero matar a una pistola Yo quiero matar a una pistola Sea como sea Por aquí va a venir uno Sí o sí No lo matamos No lo matamos nosotros Bien, matamos a uno Matamos a una pistola Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Déjame reaparecer A cuchillo ya Eso lo vamos a dejar Para otro día, chavales Porque me da a mí que Que no va a ser posible Por aquí va a venir uno ya Tiene que venir uno por aquí No viene nadie Este se muere Este se muere Tiramos piña Y se acaba la partida Se acaba la partida 24-13 Si os digo la verdad La mejor partida Que jugué yo En este juego En mi vida Y como veis aquí Aparezco yo aquí Este es Al final de la partida Que pone esto Se parece al Blacos 3 Esto Y como veis aquí abajo Nos pone Estes tres mapas Para votar Tú votas al Al que quieras Y juegas En ese mapa La verdad es que es una Verdadera pasada Como veis aquí Donde por un gamer Me dieron 272 de dinero Y con eso Puedo comprar armas Y puedo comprar Accesorios Creo que también puedo Comprar trajes Y bueno Utensiles para jugar partidas La verdad es que el juego Está muy Muy bien Es una verdadera Pasada Y para ser gratis Es una maravilla Y nada más que decir Chavales Espero que os haya gustado La partida Si queréis más vídeos De Warface Dadle a like De vez en cuando Traeré alguna partidita Así a ver si consigo El AK-47 pronto Y nada más que decir Compartid el vídeo Un saludo Y hasta el próximo vídeo